Esto va a quedar muy lindo y a él te le va a gustar demasiado. Yo sé que este detallito le va a encantar. Con esto sí la voy a terminar de conquistar. Me están llamando. Esa es ella. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mamacita? Bien, mi vida. Te llamaba para preguntarte si tu mujer ya se fue. Sí, ya la fastidiosa, mi mujer ya se fue y entonces ya tenemos casa sola. Me encanta. Entonces ya mismo voy para allá. Sí, listo, perfecto. Yo me voy a terminar de organizar y además tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sí, una sorpresita. Bueno, mi amor, ya nos vemos. Dale, yo sé que te van a juntar. Chao. Besitos. Bueno, unos detallitos aquí y... Perfecto. Listo. Pero eso quedó perfecto. Yo creo que a usted le va a encantar. Oye. Ya llegó. Qué rápida. No lo puedo creer. ¿Por qué me tiene que hacer esto después de todo lo que yo he hecho por él? Qué felicidad verte. Ay, sí, mi amor, estoy tan feliz de verte. Me hacías mucha, mucha falta. Qué rico porque a mí también me hacías mucha falta. Muchísima. Demasiada. Tú sabes que sí. Y bueno, ¿y cuál es la sorpresita que me tenías? Ay. Ajá. Ay, vino a quién está llamando. La fastidiosa de tu mujer. Bueno, ¿será que le contesto? Eh, no sé. Sí, contesté, huele. Hola, amiga. Hola, Yura. ¿Cómo vas? Bien, amiga, ¿y tú? Súper bien. ¿Y tú? Ah, qué ocupadita. ¿Qué haces? Eh, no, pues, ando ocupada. Laborando como siempre. Ay, tú siempre tan ocupada. Sí, muy ocupada. Amiga, es que hace mucho rato que no nos vemos. Sí, amiga, tienes toda la razón. Eh, yo entonces quería aprovechar para invitarte esta noche. Eh, a ver si salimos a comer, a tomar algo. No sé, una noche de chicas. ¿Qué te parece? Ay, amiga, me encantaría, pero es que ando tan ocupada. Ah, claro, tú siempre tan ocupada. Sí, amiga. Es más, tengo que cuidar yo misma. Entonces hablamos, ¿listo? Bueno, sí. Sí, nos hablamos después. Bueno, chao. Ay, qué fastidio. Yo no la soporto, en serio. Pero yo pensé que era su mejor amiga. Pues sí, es mi mejor amiga, pero... Ay, es que me choca porque ya se hace como la mosquita. Y no me gusta. Ay, pero bueno, dime cuál es la sorpresa que me tienes. Bueno, es una sorpresa que yo sé que te va a encantar y te voy a demostrar... Ay, no, ya viene y ahora te hago. ...todo lo que puedas hacer. Así que camine. Ay, mi amor, esa es la sorpresa. Esa hace parte de la sorpresa. El resto de la sorpresa está debajo del pantalón. Ay. Esa fiera, mi amor. Ah, bueno, y eso también hace parte de la sorpresa. Sí. Ay, mi amor, están divinas. Sí, te gustan. Definitivamente sabes cómo enamorarme. Yo sabía que te iban a gustar. Pues vamos a ver qué piensa tu novio cuando le cuenta lo que estás haciendo con mi esposo en mi cama. ¡Chané! Camilo, qué bueno que te veo. Sí, también para mí me agradable verte. Cuéntame, ¿cómo estás? La verdad, no muy bien. No, ¿qué pasa? ¿Tú no andabas con Yura? No, Camilo. La verdad es que... Yo tengo algo que contarte. Vengo de mi casa y... Mira. ¿Qué pasa? Me estás preocupando. Salgo con Yura. Es que esto no es fácil de explicar. Mira. La verdad es que Yura... ...está con mi esposo. ¿Qué? En mi casa. ¿Qué? En mi cama. No, la verdad es que ellos dos... Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Estoy totalmente segura. Ellos dos tienen algo. Están en mi casa ahorita. No, pero si todos estos días Yura me ha dicho que anda contigo, entonces... Empezando por ahí. Yo con ella no me he visto hace como dos meses. Ella no me responde, siempre está ocupada. Si quieres la llama, ¿sabes qué excusa te saca? Llámala. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? Yo sé que es difícil de entender, pero... No, también. Llámala, por favor. Pero es que tú estás pensando en cualquier cosa, menos en algo así en este momento. ¿Cómo se te ocurre? Lo siento mucho. No la encuentro, está... Tengo que ser yo la que te cuente todo esto, pero... ¿Cómo se te ocurre? Ellos dos nos están viendo la cara a nosotros. No lo sé. Mira. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿dónde estás? Mi amor, ¿dónde te había dicho? ¿Y dónde me habías dicho? ¿Y salí de compras con Janet? ¿Con Janet? Sí, mi amor, andé de compras con Janet. Ah, qué bueno, mi amor. Espero que encuentren cosas bien bonitas. Ustedes han estado todos estos días saliendo juntas, ¿cierto? Sí, obvio, como siempre te digo. Bueno, mi amor, nada, solo quería saber dónde estabas. Cuídate, te amo. Bueno, chao. Chao. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscar la manera de que estos dos paguen lo que han hecho. Cuenta conmigo, pero ¿qué hacemos? Tú solamente llévame la corriente, ¿sí? Porque tengo una idea. Sí. Ven, sígueme. Ay, mi amor, me encantó pasar tiempo contigo. Yo disfruto mucho cuando estoy contigo. Lo disfruto demasiado. ¿Seguro? Segurísimo. Mi amor, y quiero hacerte una pregunta. Claro, dime. ¿Con quién la pasas mejor, con ella o conmigo? Pues, esa pregunta es obvia. Contigo. Sí, mi amor. Sí. Creo que es la pizza, pero hace nada la pedí. De pronto la tenía lista. ¿Por qué no vas a mirar? ¿Qué? ¡Camilo! ¡Camilo, su esposo! ¿Camilo? Sí, es Camilo, su esposo. ¡Escóndase! ¿Dónde me escondo? No sé, debajo del mueble, en la cocina, metase en la libera, lo que sea. ¿Qué? ¿Conmigo? Eh, no, se tenía la casa desorganizada y pues no me gusta recibir visitas, sí. Ah, bueno, pero espero no ser inoportuno. Eh, no, no, no. Oye, porque es que quería comentarte algo, entonces, pues... ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bien pueda, sí, estás en tu casa. Permiso que... Dale. ¿Qué, está bien? Sí, sí. A ver, cuéntame qué es lo que pasa. Hombre, es que no es fácil como de... de entrar a hablar de esto, pero es que, ¿sabes qué? Es que yo vengo sintiendo a Yurani muy extraña. La relación de ella y la mía, pues, no pasa como por su mejor momento y... Y yo creo que ya sé por qué. ¿Sí? Sí, es que es muy evidente lo que está pasando, Kevin. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, lo que está pasando es que nos estamos como enfriando. Ah. Sí, yo siento que a mí me está faltando como atenderla más, como estar más cerquita de ella, ser más especial. Entonces, yo estaba pensando que si de pronto tú me puedes colaborar, porque tengo un plan y se ha salido una fiesta sorpresa. Ah, claro, sí, una fiesta. Una fiesta es muy buena idea, claro. ¿Cierto que sí? Sí, sí, por supuesto. Sí, ella todo el tiempo me dice que a mí me faltan esos detalles, cosas que yo planeé. Sí. ¿Qué es lo que decís? Sí, sí, definitivamente. Yo, pues, te puedo dar muy buenos consejos, ya que yo tengo una relación muy bonita también con mi esposa. Sí, eres bueno dando fiestas. Sí, sí, soy buenísimo, armando fiestas. Ah, bueno, sí, porque yo necesito que me colabore, sobre todo con este espacio, porque en la casa, pues, sería más evidente. Claro, usted me conoce bien, usted sabe que yo soy el alma de todas las fiestas, pues, aquí mi casa yo se la presto, pues, mi casa es como su casa y qué más que ayudarles a que su relación vuelva y vuelva a tener esa llama, ¿cierto? Sí, eso es lo que yo quiero, que vuelva a salir la llama. Pero, ¿sabes qué? Bueno, me notas como, como, como tomar agüita, ¿será que me regalas un vasito con agua? ¿Sí? Sí, estoy como... Ah, claro, de tibia o de la nevera, ¿cómo la quieres? Ah, ¿cómo la tengas? Ah, en copa, qué elegante. Y poquito como el vino. Bueno. Está bien. Sí, entonces, quedamos así. Yo voy a ir planeando todo, me voy comunicando contigo, te voy contando, para que le demos a mi esposo una súper sorpresa, porque es lo que mi relación necesita en este momento, ¿cierto? Sí, claro, definitivamente. Yo también voy a estar pensando en qué puedo hacer para animar la fiesta. Exacto. Así hacemos una lluvia de ideas, me vas tirando con todo lo que se te ocurra. Sí, claro, yo te estoy escribiendo listo, entonces, no sé... Sí, no, yo me tengo que ir, me tengo que ir, no tengo mucho tiempo, entonces, quedamos así, un placer, hombre, hey, que viento amistad. Sabía que podía contar con gusto. Gracias. Dale, con gusto, hasta luego. Durani, Durani, ¿ya puedes salir? Ay, no hubo, pensé que nos ibas a descubrir. ¿Qué te dijo? No, 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 no. No sé, que te quedas a una fiesta, algo así. ¿Qué? ¿En serio? Sí, que te quedas a una fiesta porque siente que el amor entre ustedes ya se acabó. Tú lo acabaste. Qué malo son, hombre. Ay, mi amor, pensé que nos ibas a descubrir y tenía mucho miedo. Tranquila, eso no va a pasar. Es más, ya podemos seguir creciendo que estábamos. ¿Sí? Sí. Ay, no vienen todo el día a tu esposa. No, yo creo que ella ya se va a quedar todo el día por fuera. Me encanta. Entonces, sigamos. Sí. Sorpresa. Amiga. ¿Amiga? O sea, tienes el descaro de llamarme amiga después de lo que estabas haciendo con mi esposo. Pero, amores, ¿haciendo qué? Ah, no, pues tan inocente. Me imagino que me va a seguir viendo la cara y a decirme que estaba, ¿qué, conversando? No, espere, espere, tranquila. Todo tiene una explicación. Sí, amiga, todo tiene una explicación. Bueno, no, espere, todo tiene una explicación. Usted primero que todo, ¿por qué llegó tan rápido? Se supone que usted ha llegado tarde. Ah, ahora la culpa es mía de venir temprano porque quería pasar el día contigo. Eh, no, es porque dañaste la sorpresa que nosotros dos estábamos preparando para... Sí, no, sí me sorprendí. O sea, fue una sorpresa que de verdad me dejó sin palabras. Ustedes sí, de verdad, son un par de descarados, cínicos lo que estaban haciendo en mi casa. ¿Ah? Mi amor, me estás organizando una sorpresa, ¿cierto? Mi amor, por favor, tú no hables, no digas nada. Que estás en video, estás completamente pillada. Es así. ¿En video de qué están hablando? Ah, miren. ¿Qué vi? ¿Es que no ve? Sí, ven, sí, ven, sí, ven. Tenemos todas las pruebas a nuestro favor. Ahora sí, ustedes no pueden negar nada. Qué excepción tan grande. O sea, tú que te decías mi mejor amiga y me haces esto. ¿Ah? Con razón, todo el tiempo me decías que no podías y siempre estabas era con él. ¿Qué? ¡Hable, diga algo, Kevin! Efe, no sé, todos se lo podemos arreglar de una manera. Sí, mi amor, me disculpa, sí, mira que yo te amo mucho, tú me amas, ¿sí? Vea, si ustedes nos amaran tanto, se los juro, no nos estarían haciendo esto. O sea, yo te lo di todo, Kevin. ¡Todo! ¿Y así me pagas? Amor, perdón, todos se lo podemos arreglar, sí. Mira, cállate, ¿sí? Yo no quiero arreglar nada, lo que quiero es que me des el divorcio y ya tengo las pruebas suficientes para que me lo des. Y lárguense de acá, ¿no? No, mi amor, dame otra oportunidad, sí, mira que me ibas a organizar una fiesta. Es más, tú no me la organizas, yo te la organizo a ti. ¡Ay, mira, ya nomás, me cansé! Se largan de aquí los dos, salte tú primero, que necesito hablar con Kevin algo más. Lárgate, que no te quiero volver a ver. Descarada. Bueno, yo quiero aclarar algo. Ella era la que me había estado coqueteando. Y tú caíste redondito a sus encantos. ¿Y dónde está el amor que me tenías? Ah, me dijiste que me amabas, Kevin. Sí, sí, yo te amo, yo te amo, pero no sé qué fue lo que pasó, simplemente me dejé llevar por lo que ella me... ¡Ay, mira ya, sí! Eso me da rabia, todo lo que me estás diciendo. Si me amaras, no me harías esto. Pero ¿sabes qué? A partir de ahora te quedas sin empleo, sin casa, sin carro, sin la moto que te compré, sin absolutamente nada. Así que te largas. Ahora mismo. No. Sí, señor, y me dejas las llaves de la moto. No. Porque es mía, yo la pagué. No. Te quedas sin nada, mi amor, sin nada, y te vas. Eso no puedo creer que eso. ¡Lárgate si no quieres que te saquen! ¿Qué tal la fiesta? ¿Divertida, no? Buena fiesta. Que esté muy bien. Lo siento mucho. Yo sabía que sí, y no te mostraba las pruebas, las evidencias, tú a mí no me ibas a creer. Sí, no, yo te pido disculpas por no haberte creído inmediatamente, por haber desconfiado de lo que me estabas diciendo, pero sí. Es evidente que estaban jugando con nosotros de una manera es que... Lo siento mucho que te hayas tenido que enterar así. No, yo también lo siento por ti. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, por el momento, pasar este dolor que me dejó Kevin. Pero bueno, yo pienso que esto también es una oportunidad para que conozcamos un verdadero amor, algo más sano, menos problemas, con gente más acorde a mi estrada, ¿no? Sí, yo creo que nos equivocamos bastante eligiendo nuestras parejas. Sí, un abrazo. Te siento. ¡Durani, Durani, Durani, Durani! ¿Qué? Espere, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Ya podemos hablar nosotros dos. Bueno, ¿qué necesita decirme que me tengo que ir ya? Pues, ¿cómo que qué necesito decirle? Pues, aprovechando que a los dos ya nos echaron, pues, podemos continuar lo nuestro. ¿Es en serio? ¿Por qué? Kevin, ¿usted cree que yo estaría contigo? Yo solo te quería por un ratico y ya, ya no me sirves. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. Pero si usted quería eso desde el principio, ¿por qué no me lo dijo? Como para yo no meterme en todos estos problemas. Pues, ya se metió, pa' que es tan iluso. Yo ya no lo quiero. Es más, yo creo que nunca lo he querido. Solo te quería por un ratico y ya. Yo no puedo creer. ¿No puede creer que...? Qué tristeza. Yo no puedo creer que usted haya jugado conmigo de esa forma. O sea, no puede jugar por su culpa. No, tú lo dañaste porque tú tomaste tus propias decisiones. Yo no tuve nada que ver ahí. A mí no me lo llamé a meter mi hijo. Pero si usted me hubiera dicho que solamente quería un ratico conmigo, solamente hubiera sido un ratico. No hubiéramos armado todo eso. Ay, bueno, ya. No es mi problema si me llegaste a amar, si me llegaste a querer. En mi diccionario no haces la palabra amar. Y no haces tú. Así que, chao. Eso era lo que me faltaba. Claro, eso era lo que me faltaba para terminar esta cena. No puede ser. ¿Ahora yo qué voy a hacer? A veces me parece mentira, mi amor. ¿Qué? Pero sí tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó? Es que no sé, yo todavía me siento como un poquito incómoda de que tú y yo estemos así, de la mano. Que salgamos juntos. No sé qué podrá pensar. No sé, la gente, los vecinos. Sí, yo sé que, pues, hace nada estábamos con nuestras parejas, ¿no? La gente podrá pensar que teníamos algo antes o que se las hicimos a ellos. Pero eso que importa. Ay, a mí la verdad sí me importa, mi amor. Porque es que yo, esto no lo estaba esperando. O sea, lo que surgió entre nosotros fue a raíz de, nos estábamos consolando el uno al otro y superando todo lo que nos pasó. Y no sé, como que una cosa llevó a la otra. Esto no me lo esperaba y por eso me siento tan incómoda. Mira, yo tampoco me lo esperaba. Y para mí también ha sido una sorpresa gigante todo esto que está pasando. Sobre todo cómo me siento contigo. Le agradezco a la vida que me haya puesto en esta situación. Y producto de eso, tengo una sorpresa que darte. Ay, Camilo. Ay, Camilo. ¿Qué? Sí, sí, Camilo, acepto. Ay, no lo puedo creer. Ay, tú eres la mujer de mi vida, mi amor. Te amo. Tengo todo listo. A ver, una ceremonia preciosa. Y por el poder que se me otorga, lo declaro marido y mujer. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Y ese vestido? ¿Y esas flores? Dale, no me digas. Sí, Kevin. Me acabo de casar. ¿Qué? Pero, no, no, espera. ¿Cómo así que te casaste? ¿Por qué no? Tú me dejaste por otra. ¿Se te olvida? No, no. No, espera. ¿Todo bien? No me digas que te casaste con este bueno para nada. La verdad, sí es muy bueno para todo. No como tú. No, 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 mi amor. Por favor. Por favor, esto lo podemos arreglar todavía. Hay forma de arreglarlo. ¿Qué? Kevin, ¿se te olvida que me engañaste a mi mejor amiga? Pues usted también me está engañando a mi mejor amigo. Yo no sé a usted qué le pasa. ¿Ah? ¿Crees que, Kevin, te portaste tan mal? Fuiste tan grande con ella. Yo no sé qué está reclamando acá. O sea, eso ni siquiera fue planeado. Fue después del evento de ustedes, que nosotros seguimos hablando y nos fuimos entendiendo. Y pues, aquí estamos, felices. No, no, nada de eso. Nada de eso. Usted siempre fue mi supuesto mejor amigo. Yo no sé qué le pasa. ¿Cómo se le ocurre meterse con la mujer de mi vida? Bueno, ya. ¿Con qué autoridad moral vienes a reclamarme? ¿Ah? No seas descarado. Tú solamente querías mi dinero y ya. No, por favor. Usted sabe que eso no es así. Mi amor, ¿qué pasa? Usted a mí nunca me amó, Kevin. No, usted sabe muy bien que yo siempre la amé. Usted es la mujer de mi vida, Janelle. Yo a usted la amaba. La amo todavía. No es posible que usted me esté haciendo esto con mi mejor amiga. Kevin, falta mucho porque tenemos cosas que hacer, no están esperando. Usted cállese. Usted no tiene derecho a estar metido en esto. Yo no sé usted qué es lo que está haciendo aquí con mi mujer. No tengo derecho a estar con mi esposa. Lo que él está haciendo es lo que tú me hiciste. Me hace feliz, me respeta y me tra... Él me trata como una dama, no como tú. Ya. Un calamiento. Ya, mi amor, por favor, piénselo bien. Kevin, yo a usted no lo voy a perdonar por lo que me hizo. Jamás volvería contigo. Ahora yo hice una vida aparte y de verdad que estoy demasiado feliz con Camilo. Él es el hombre de mi vida. Sí. Así que lárgate de aquí, de verdad, ya no quiero verte. Me estás arruinando un día muy especial, así que largo de aquí. Por favor, piénselo bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.